Lens TV Lens TV Sin fronteras La nueva etapa de Nascar Series se hace presente en México luego de un año de ausencia. El serial regresa a León y se convierte en la quinta parada de la temporada 2017. Este fin de semana, el Autódromo de León recibió de nueva cuenta las emociones de un serial Nascar, ya que fue en el 2004 la única ocasión en la que los automóviles V8 pisaron el suelo leonés. Para este año se ha fusionado Nascar Series con Supercopa Telcel, lo que significa un punto de partida en el automovilismo mexicano, y León fue incluido. La temporada ha estado repleta de emociones tras las cuatro primeras fechas disputadas en Monterrey, San Luis Potosí, Puebla y Guadalajara. Pues qué les parece si platicamos un poquito sobre este fin de semana. Comenzaremos con la Fórmula 1800, donde brillando como los grandes se encuentra el piloto Enrique Mau Reina de la escudería Productos Don Tacho Roy, que conquistó una carrera más en este Autódromo Internacional, dejando en segundo lugar a Federico Solís del equipo Michelin, y en tercer lugar a Rafael Ficacci. Uno de los cierres más emocionantes fue el que pudimos ver en las Mikkel Trucks, dejando como ganador a Alejandro de Alba. Para el piloto potosino, esta victoria se convierte en la segunda de forma consecutiva en lo que va en esta campaña. Después de las 50 vueltas, el segundo lugar fue para Giovanni Rodrigo con su camioneta número 1 y Sergio Martínez con el número 37. La tercera carrera que pudimos disfrutar dentro del Autódromo Leonés fue NASCAR Peak Challenge. Y esta tarde del domingo en el Autódromo de León, pudimos observar un piloto con muchísimas ganas, Jorge Contreras Jr., que se agenció la victoria de esta quinta fecha. El segundo lugar fue para Gustavo Barrales y los patrocinios de Sonda Power Gas, quien cruzó la meta en segundo lugar, mientras que el coche 8 de Elliot Van Ranking, Alfa Racing, fue tercero. Después de varias carreras y de varias horas, llegó la carrera más esperada NASCAR Peak México Series. Michel Jordan Jr. consiguió el triunfo de la Sideral Haga 90 en un final atípico en el Autódromo de León, ya que la bandera a cuadros ondeó junto con la bandera roja. En conclusión, sin precedentes en la serie, el piloto del auto número 40, Grupo Indy, Axalta, logró la primera posición en el trazado leonés de 1.2 kilómetros después de que la dirección de la carrera decidiera finalizar la contienda cuando a falta de seis minutos del final cayera una bandera roja. La conquista de la quinta fecha de Telcel, presentada por NASCAR Peak México Series, fue para Jordan Jr. Sin embargo, no fue sencilla, pues Homero Richards lideró la contienda por más de la mitad de la competencia, hasta el minuto 41 de 50 originalmente pactados. Y finalmente fue el veterano de 40 años quien terminó por imponerse y Richards terminó en segundo. Para terminar, con el podio completo, les quiero mencionar que Javi Razo, el piloto con el número 77, quedó en tercer lugar. Ha llegado el momento de hablar de otra de las competencias que tenían todos los espectadores bastante impactados. Esta es la competencia de los tractocamiones Freightliner. El regio montano Abraham Calderón de Telcel, Arry, se adjudicó una nueva victoria en los tractocamiones y con ello se afianza el frente del campeonato y se perfila como el mejor candidato y sobre todo el más firme para refrendar el máximo galardón. La segunda posición queda en manos de Rubén Pardo de Race Planet, quien dijo que hubo un momento sobre el final en el cual pensó que podría repetir lo vivido en Guadalajara, cuando sobre la meta le ganó Abraham Calderón. Pero, pues esto no se consiguió. El tercer lugar fue para el piloto Homero Richards de Grupo Zapata, quien ocupó el tercer escalón del podio y aclaró que ya era hora de una victoria, la cual espera conseguir en la siguiente fecha que se correrá en Aguascalientes. ¡La última y nos vamos! La última carrera que se corrió dentro de este Autódromo Leonés fue la Fórmula Panamá, en la cual el piloto Manuel Cabrera logra su primera victoria de la temporada 2017. El piloto mexiquense finalizó con un tiempo total de 29 minutos 17 segundos justo por delante de Eduardo López y Giancarlo Becci en este evento realizado en el Autódromo de León, compartiendo pista con Nascar México Series. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente reportaje. Lens TV Lens TV Sin fronteras